Alejandra Jiménez, pues ahorita las ventas no están muy buenas, pero esperamos que ya ahorita pues por lo marazánica se va a poner mejor. Bueno, nosotros sí, gracias a Dios, siempre vendemos porque vendemos al detalle y por mayor. Entonces tenemos esa ventaja. Bueno, ¿cuáles son los horarios? ¿A qué horas empiezan ustedes a vender y normalmente a qué hora cierran? Pues a las 7 de la mañana, a 6 y media, 7 de la noche. La mayor cantidad de clientes son personas que transitan por esta vía y se paran. Los que transitan, que van para Tegu o van para San Pedro, entonces ellos son los que nos ayudan con nuestro producto a comprar. Más o menos, ¿cuál es el trabajo que se hace por lo menos para diseñar esto? ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo lleva hacerlo? Bueno, mire, para diseñarlo primero hay que ir a un lugar donde se arranca el barro, que es la arcilla. Luego esta arcilla se lleva a la casa para prepararla y luego se tiene que dejar, que quede una, como le digo, una especie de, la arcilla tiene que quedar sin grúmulos, sin piedras, sin nada. Luego se empieza a fabricar lo que se llama la pieza, dependiendo de lo que usted quiere, si es un jarrón, si es una fuente, si es, bueno, cualquier adorno de afuera para jardín. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Un día, dos días? No, mire, esto, digamos, lo que es por juegos, se hacen por partes. Primero se hace la primera parte, se deja que se seque un poco, dependiendo del clima también. Luego, el siguiente día se le pega la otra parte y así luego se hace, hay cosas que hacen en dos partes, se tarda por lo menos dos, tres días. Pero luego de esto hay que esperar que se seque, que se seque, no hay que esperar, no hay que de un solo que se seque al tiempo, luego se saca al sol, que ya se seque un poquito más. Porque si usted lo saca de un solo al sol, entonces se daña. ¿Cuáles serían los números de teléfono que ustedes quieren para la gente que quiera preguntar por precios, por horarios y por, de repente, algún producto específico? Ah, el número de teléfono sería 95450022 con Alejandra Jiménez y le atendemos aquí, le atendemos en la plaza Los Artesanos también y el cordero. Bueno, pero vamos a pasar por acá porque yo quiero preguntarle, por ejemplo, doña Alejandra, por ejemplo, ¿cuánto vale este? Mire, este le cuestan 700 la pareja, precio normal. ¿702? Sí, los dos, los dos. Tenemos el otro tamaño que le cuestan mil empiras los dos. ¿Y son los azules? Los más grandes. Ok, vamos a ver, mil empiras los dos. Vamos a continuar, por ejemplo, este me imagino que es un jueguito de tres. Este es un juego, a usted le cuesta 1500 los tres. 1500 los tres, por ejemplo, los pequeños, ¿cuánto valen? Esto le cuesta 300 empiras así, el jueguito de tres, se le llama que es un trío, entonces eso le cuesta. Por ejemplo, estas fuentes, ¿qué? Esto le cuestan 2000 empiras, hasta 1900 se le puede dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!